Vale, a ver Vamos a jugar a Siren Head Es de día, pero es un día malo Que te cagas, está lloviendo, se está oscureciendo Así que creo que Como por la noche no vais a poder verme La cara, porque tendría que encender la luz Así que, lo que voy a hacer Es Jugar así, lo primero de todo Muy importante, porque seguramente Que se me estará olvidando Por si acaso Vale, ya está, ahora ya No hay eco, vale Vamos allá A Siren Head Está en inglés, con lo cual Si hay historia, no me la voy a saber Así que Tengo los cascos a tope, no sé si Puede jugar con mando, yo por favor espero que sí No sé si lo ha quitado No sé si lo ha quitado el solo O le he dado yo No, lo ha quitado el solo Vale, sí, lo ha quitado el solo Si no se puede jugar con mando Es una putada porque No me acostumbro yo a jugar sin mando Así que Bueno, a ver La historia de Siren Head Es de Siren Head Más o menos me la sé Sé de qué va el monstruo Sé cómo es el monstruo Sé un poquito la historia Dónde aparece Ese tipo de cosas Muy bien, perfecto Lo que no sé es Este juego ¿Qué tal es? Creo que es de los mejores juegos de Siren Head Que he visto De los mejores Vale, sí que puedo No quiero la R ¿Por qué? Quiero jugar con... ¡No puedo jugar con mando! No me jodas ¡No! Tengo que jugar con teclado de ratón No quiero La R me ha hecho Vale que ir ahí, ¿no? Se ve como... Como si fuese Película de antaño ¡Ah! Vale Vale, perfecto ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde está la R? Hay que ir para allá Vamos para allá Esta es la linterna Eh... ¿Habrá limitación? Me asustaré Me pegaré un bote de puta madre ¿Sabéis que yo veo menos, no? De lo que vais a ver vosotros Eh... Perdona ¿Por qué se ha medio apagado mi linterna? ¿Que la linterna necesita... De repente... Que se quite Es que no veo nada Si la quito Prácticamente tampoco veo una mierda Así que... Todavía menos ¡Ay! ¡Joder! Puto árbol de mierda Bueno, ¿qué? ¡Sirehead! ¡Where are you, Sirehead? Va a salir Me voy a pegar un bote de puta madre Ya verás ¡Oh, qué bien! Eso... ¿Qué está iluminando? ¿Eso es la luna? Joder, la luna, chaval Como ilumina ¡Eh! Vale Puede ser un animal, eh Yo estoy exagerando bastante Así que... No es decir... La verdad que no se ve mal el juego, eh Me gusta este estilo muy... Como tirando a antiguo, ¿no? Como tirando a película de... De hace un par de años O mal grabado Por así decirlo Pixel, juego, ángel ¡No! 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 ¿Qué demonios? Eh... Presiona C ¿Qué pasa con la C? ¡Ah! ¡Para agacharme! La C es para agacharme Joder, macho Es que... Yo no entiendo la gente Cómo juega con tecla de ratón Yo lo digo muy en serio Porque... Yo no puedo jugar Con tantas cosas Vale, hay que ir para allá Aquí supuestamente Es que no sé si... ¿Esto es sangre, tío? Vale, sí Esto es sangre Literalmente Esto es... Esto es sangre ¿Veis? Vale, vale ¿Me podía meter aquí? A ver Sí, me puedo meter aquí ¡Hala! Aquí nadie me asusta Ven si te atreves ¡Corre! No, vamos a salir Vamos a ser valientes Eh... No nos vamos a asustar Esos... Esos andares no he sido yo Vale No será eso, ¿no? Mejor... Mira, si no miro No existe Si no miro No existe Tío, es un tío gigante Con dos altavoces de cabeza Por Dios Cómo me puede asustar eso Que es Slenderman todavía Porque te aparece Hace Y dices Pero tío Es Airege Un tío con una cabeza De... O sea Cómo me puede asustar Pero no sé si se mueve así De repente Estás porque con el ratón Yo es que no me acostumbro Joder... Qué mala señal, tío Es esa Airege Está clarísimo Lo está haciendo él No 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 ¿Dónde está? Es él Que no sé dónde está ¿Dónde está, tío? Estoy yendo por ahí Joder, macho Qué grima da Por favor, tío No me aparezcas aquí Que no sé para dónde hay que ir Hay que ir por aquí ¿En serio? Tío Odio estas cosas Ah, pues no Hay que ir por el camino Como me salta un screamer a la cara Como me salta un screamer a la cara De verdad Yo no soporto No, no me gustan los ojos Sobre todo ¿Dónde? 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 Joder Joder No, tío Déjame en paz Déjame vivir O sea, yo no te he hecho nada en la vida ¿Sabes? O sea, ¿quieres amigos? Yo soy tu amigo, ¿vale? No, déjame en paz Yo soy tu amigo, ¿vale? Tengo... Es que le tengo cerca, tío ¿Qué demonios? Ahí está Ah Eh, perdona Presiona Mouse Me ha pillado Ahí está Mírale Mírale ¿Pero por qué te da una linterna en la cabeza? Me ha visto Hostia, chaval Eh... La tensión, eh La tensión Me... Me está yendo mal Me está yendo mal Ah, vale Esto es para aumentar Vale, vale Para aumentar El modo de vista, ¿no? Pero no hay una manera de correr Vale, así se salta Pero, ¿cómo corro? Pregúntame, mira ¿Cómo se corre en este juego? Es que me veo que habrá que correr Seguro Para que me siento más seguro, ¿sabes? Quiero subir aquí Mira, soy más alto que tú Me estoy viendo ahí un punto rojo Wow Está por ahí Como que me lo sé yo Dios ¡Qué bien! Vale ¿Qué hago aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué botón hay que pagar? ¿Bille? ¿No hay una escopeta o algo así? ¡Oh! Vale Tengo una... Tengo una escopeta ¿Cómo me la pongo? Vale El dos ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! He buggeado el este ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? 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 ¿Dónde está? ¡Tiriririririri! Pero yo no voy a bajar Que no voy a bajar No voy a bajar No, 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 no bajaré No bajaré Por mis santos cojones Que no voy a bajar Vale, pregúntame al millón ¿Dónde coño hay que ir? Es que yo no veo ahora el objetivo, tío No voy, no voy a bajar Ya está, ¿no? ¿Me tengo que ir o cómo va esto? Pese a pensar que eso era el silencio, chaval Vale, la pregunta de mí es que no sé cómo dispara Solo tengo 10 balas, así que Ahí viene Ahí está Por ahí está, eh Vale, pregúntame al millón ¿Dónde coño hay que ir, tío? ¿Qué le tengo que matar? ¿O cómo va esto? Viene, viene ¡Que no le veo! ¡Mírale! 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 ¡¿Cómo se le dispara?! ¡¿Le vuelvo a quedado?! ¡No! ¡Que no sé cómo se dispara! ¡No! Pues eso, vamos No sé cómo se dispara ¡Ah, vale! Me coge y me deja caer Vale, vale Pues me siento bastante Me siento bastante indefenso Porque no sé cómo se dispara Vale, continuamos Con otro de los juegos de Sirehead Porque el primero que he probado El primero que habéis estado viendo Hasta que me han matado Pues, no lo sé Se bugueaba lo que es el arma No disparaba No sabía dónde ir Lo veía muy oscuro Vamos a ver este El Retribution Dicen que es el mejor Sirehead Hasta la fecha Hecho Así que vamos a ver Al menos Creo que veo algo más Tengo linterna No sé qué Perfecto Vale, bueno Mira, la linterna la tengo ahí Estoy viendo Hay que interactuar con las cosas Oh, Dios mío ¿Qué ha pasado? Vale, la S está ¿Cuál? No tengo ni idea De lo que me está diciendo Pues eso, muy bien Me parece Cantidubidubi A ver, eso ¿Me dejas entrar? ¿Es el que coger? Yo estoy aquí Joe Joe Vale Imagino que todo lo rojo Se coge This is me Mario Todos los días Que han pasado aquí Vale, las cajitas Toma Empecé con una Playstation Vale, pues no hay nada ¿Qué es eso ahí arriba? ¿Es un pequeñito? ¡Algo pequeñito! ¡Uo, uo, uo! ¿Algo más por aquí? Vale Vale ¡Eh, bleh, 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 bleh! Pues eso mismo O sea, habéis enterado, ¿no? Yo no me he enterado de nada Otra vez en la misma hoja Y joder Ah, que no hay power Vale, ¿y cómo enciendo el power? ¿Cómo enciendo el power? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde tengo que ir? El problema es eso Que está totalmente en inglés Ni puta idea lo que me está diciendo juego Prácticamente Igual me tengo que meter por ahí Al garaje ¿No? ¿Entendido que haráis? Mira, ahí está Vamos a meternos al garaje ¿Qué cerquita está? Menos mal Algo pequeñito ¡Uo, uo, uo! No sé qué ¿Qué es esto? ¡Toma! ¡Oh, no! Le falta un fusible Joder No le faltaba Hay que buscar un fusible ¿Qué tú me digas? ¿Vale esto? No No tiene ni suena cuando cae, tío Ni suena Ah, vale, aquí está la puerta Joder, me está chocando con la puerta ¿Dónde estará Henry? ¿Y Henry? No me digas, chaval Y Henry, tío ¡Henry! Tío, en serio Quiero saber Qué tengo que hacer No, no Es que no hay botón de A ver, quiero mirar una cosa Interactuar Flashback Pound No sé cómo se corre Voy a mirar en mi furgoneta A ver si tengo un fusible Igual tengo un fusible Y no me doy cuenta Oh, mira Tengo cosas Ya, ya Ahora me dices Cómo se cogen las cosas No, un fusible Esto es fusible Seguro que tengo algo En mi En mi coche O sea, tengo una furgoneta Tengo que tener algo Por cojones Y vamos a poner fusible Toma, fusible Joder ¡Yee! ¡Funciona! Pues eso Ah, mira El mapa A ver, SLG Ahora te debería dar mejor Porque al menos la luna ilumina ¿No? Como en el otro juego Que la luna iluminaba Donde le daba puta gana Prácticamente Así que Todo tirado Todo hecho Todo hecho mierda Ya está Joder ¿Qué coño? A ver ¿Qué anahides me está estropeando las cosas? ¿Eh? ¿Quiere ser gilipollas? A ver ¿Eh? ¿Quiere ser gilipollas? Aquí ¿What? ¡Mi coche! ¡La furgoneta! ¡La fragoneta! ¿Quién de menos ha sido? Que le voy a partir la cara Ahora mismo Bueno, pues eso ¿Quién ahí ha sido? Adiós Ah, no puedo cerrar la puerta Qué bien Bueno, me acercará el coche No sé Igual se activa una cinemática Qué bien ¿Dónde está mi cochecito? Sí, no Veo que el cochecito Ha quedado bastante bonito Ahí Pues ya no me puedo marchar Mira ¡Eh! Ahí está lo de Siren Uy, Siren Hill Eh, Siren Hill Perdón Siren Hill Bueno, mira Me los tiré esto aquí Vale, déjame Me adivinará Ahora tendré que arreglar El otro coche, ¿no? Este de aquí Seguro ¿No? A ver Vamos a ver Eh... Necesito una batería Es lo único que entiendo Y poco más Pero, cabrón Las ruedas, ¿qué? Falta una rueda, ¿eh, macho? Una batería ¿Esto es una batería? ¿O es una herramienta? No sé si era una herramienta Encima me he atascado Porque tenía la batería Encima de los pies Joder, hostia Vale Eh... Pues ya no sé Qué más que hay que hacer Me ha pillado un poquito O sea, sé que Habrá que encontrar una batería Una batería nueva Y Reactag No sé lo que es Lo único no sé A ver, espera Fuera A ver Tengo Es que no sé Qué significa Barna Yo me imagino Que estoy ahí En eso de El Greis, ¿vale? Greis Entonces Si me voy para arriba Por la calle Tendré que tener El primer símbolo De interrogante Y luego si sigo por ahí Debería tener el segundo Así que Pues no sé Vamos a Vamos a investigar A ver si nos salen Amigos arenjas Un poquito Porque por aquí No veo nada Voy a meterme Un último momento Aquí dentro A ver si lo veo Pero si no, nada Nada Así que por nada Pues nos arriesgamos Vamos a ver a Saria Head Un poquito Vamos a llevarnos esto Porque Me siento más Más seguro Con un Con un poquito Un poquito de lejía All 1000 Y si sale Pues me al menos Lo vemos Es que no sé Cómo se No sé cómo se corre Ah, vale Se corre así ¡Oh, no! Hay estamina Qué putada Vale Corro porque Tengo miedo De la oscuridad Tío, en serio Hacía falta una estamina Pregunto, ¿eh? A menos la luna Ilumina más De la cuenta A ver No, no ilumina Ilumina más mi linterna Mejor a menos que la anterior Ese sonido No sé si es La música ambiental O esa No tengo ni idea A ver No Quita Tira esto A ver, ¿qué hay aquí? Es que no sé Si necesito esto No sé si necesito Gasoline Vale Si me voy ahora Si me voy ahora por aquí Aquí es buen sitio, ¿eh? Para que me pille, la verdad No debería correr igual, ¿eh? Lo digo porque En algún momento Lo voy a necesitar ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué susto que ha sido eso! ¡Sale, tío! O sea, de verdad, hombre ¡Ah! 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 Sí, te tengo a la derecha Que te estoy escuchando por la derecha Con el audio inferior derecha Pero, coño O sea, tío De verdad O sea, el sonido más Aguarro Asqueroso acabas de hacer Hijo, de verdad O sea, no sé Mariposa Pajaritos Luciérnagas Bueno, Luciérnagas Ahora te tengo a la izquierda Vale Vale, me he perdido Eh, una casa ahí Está por aquí Está por aquí Irme, hijoputa Le acabo de ir a andar hacia mí Vale, pues ya estoy aquí Aquí queda ¡Oh! La rueda Pues igual no necesito esto Pero necesito la rueda, ¿eh? Necesito batería Y una rueda La rueda está aquí Que es lo que Es lo que necesito Vale Pues nada Me llevaré la rueda Es que no sé ¿Qué más? Está por aquí el cabrón ¿Se deje? No sé si salir No sé si salir y correr O... Coño Está, 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 está por ahí Está, está por ahí literalmente O sea, el hijoputa está esperando a que salga, ¿eh? Es paciente, ¿eh? Hasta decir basta Es paciente Hasta decir basta El nene, ¿eh? ¿Qué demonios? ¿Es él? No sé si me ha visto ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! Ese es el garaje Coño, le tengo Le tengo muy cerca Como que me ha visto ¡Hijo, de verdad! ¿No puedes correr más? No sé si me ha visto, ¿eh? ¡Coño! No, no llego No llego No llego ¡No! No llego ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Qué susto me estaba poniendo, tío! ¡Odio que me persigan por detrás, tío! ¡Lo odio! ¡Hala, venga! ¡Toma! ¿Por qué? ¡Vale! ¡La batería! ¡De puta madre! ¡Vale! Pues ya está No sé A ver, mira Vamos a hacer Chequi, chequi Chequi, chequi Chequi, chequi ¡Hala, venga, toma! A ver ¿Dónde más tenemos que ir? Es que no sé ¿Dónde más hay que ir, eh? Ese problema, tío No hay No hay guía, tío O sea, no hay lo que es una guía Es que no sé Si tengo que bajar abajo O el bar, tío Es que el bar está para allá Es que ¿Qué coño es eso de barn? O sea, barn Vamos a ir para allá Y si me pilla, me pilla Y a tomar por culo Eh, está por ahí Así le vemos Porque no sé dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hijo, que no te veo! ¿Dónde coño estás? Tío, te tengo súper cerca Y no te veo ¡Mírale, mírale! ¡Hola! Hola, Siren ¿Qué tal? ¡No! Te voy a enfrentar ¡Soy tu demonio! Eh, más pequeño de lo que pensaba, eh Joder, cómo corre, ¿no? Parece un enano Pues mola el diseño, eh Esa oreja no es a elegir ¿Cómo me ve así a oscuras? No sé cómo me ve a oscuras Pensé que me iba a pillar ¿Es eso? ¿Es eso lo de man? Vamos a acercarnos Igual empieza a correr En algún momento, eh ¿No? Esto es donde hemos ido antes ¡Hostia! ¡Corre! ¿Cómo corre, no? Joder Vale, estamos aquí donde antes No La E Pues, a ver Pues ya me he quedado sin ideas, hijo Pese que había que venir aquí Pero no No sé No vamos ¿Qué tío? No sé si hay que ir por aquí O... Está la bola, eh Y me pillará Y me pegará un susto Y diré ¡Aaah! Tío, no tengo ni idea Es que no sé No es intuitivo, eh ¿Dónde coño estás? A ver, te tengo bien cerca Que lo sé Pero ¿Dónde? Ni puta idea Vente aquí Vente aquí Donde yo te vea Donde yo te vea Ahora no corro Mira que bien Yo estoy cansado De correr y todo A ver, ¿Dónde coño estás? ¡Cobarde! ¿He vuelto aquí? Venga tío, he vuelto aquí otra vez Que pesadilla de lugar, de verdad Lo estoy mareando Bueno, no sé si se está mareando más ¿Y yo o él? ¿Dónde coño está? ¡Ah! Ah, mira, está, eh Ahora, vamos a ver cómo es pillar Porque es que yo no sé más Qué hay que hacer Y... Joder, hijo de verdad Vaya sonido A ver, coño Que estoy aquí Que tampoco cuesta mucho pillarme ¿Sabes? Venga, hombre Que tú puedes Mira qué piernetitas Y un paso tuyo Soto peor Eh Venga, hombre Venga Aquí estoy Que oje Vale, pues Prácticamente eso sí Os hay de hacer A ver La idea del bicho Está interesante Me recuerda mucho a Slenderman Pero ya con otro estilo de bicho ¿No? Este es el mejor juego Se supone Me falta el saber Orientarme Tío, es que no me oriento En este mapa No consigo orientarme Sé que he conseguido la rueda He conseguido el fusible Pero no tengo Y en el otro igual En el otro al menos Tenía la orientación Pero se bugueaba la pistola O sea, bueno El rifle se bugueaba Y también el botón de dirección Para que me supiera Para que me supiera a dónde había que ir Además se veía bastante oscuro Pero me molaba ese estilo Este me gusta también Porque al menos se ve algo más ¿Vale? Creo que hace más sonidos Que son un poquito más Irritantes Pero está bien Sirehead Es un monstruo interesante ¿Vale? A ver si sacan monstruos más interesantes Si 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 conocéis algún monstruo interesante De esta manera Pues bueno Pues me lo podéis decir Que luego me llame a mí la atención O no Es otra cosa Pero bueno Sirehead Pues sí que me llamaba la atención Subirlo Así que nada Mis felios y felinas Esto ha sido Dos juegos de Sirehead A ver cómo los meto Para que se vean bien los dos Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós